SSB, que importa y vende alimentos de todo el mundo, principalmente ingredientes coreanos, comenzará a vender dos tipos de café BTS Hot Bread, Americano Black, sin azúcar, y Sweet Black, endulzado. A partir de principios de noviembre, BTS es un grupo de hip-hop de Corea del Sur que debutó en 2013. Es una superestrella mundial que ha arrasado con todos los premios a los mejores novatos en Corea y ha establecido nuevos números récord en las listas musicales de todo el mundo. La abreviatura es Bangtan y el nombre oficial del club de fans es Army. Los miembros son Yin, Suga, J-H-O-P-R-M, J-I-M-I-N, V-I-Yung-Suk, el café BTS Hot Bread, Americano Black, sin azúcar, Sweet Black, endulzado, es de 350 ml, 429 yenes, impuestos incluidos, precio de venta sugerido. Se venderá en tiendas minoristas masivas en todo el país. Es posible que algunas tiendas no lo vendan. Se desarrollarán siete tipos de paquetes con fotos individuales de miembros de BTS tomadas para este producto. Black sin azúcar, es naranja, Sweet Black, endulzado, es morado y cada miembro tiene un patrón diferente. BTS suspendió las actividades grupales con el concierto BTS Yetsuko Min BUSAN realizado el 15 de octubre de 2022 y desde entonces los miembros se han centrado en actividades en solitario. Ahora que hay muchos fans que quieren conectarse con BTS, creo que el café de BTS también está llamando la atención.